La nueva nacionalización de López Obrador. Esto es lo que escribí para este miércoles 5 de marzo. No cabe duda que en esto de los puntos de vista cada quien tiene el que quiere, el que le conviene y sobre todo, sobre todo el que le gusta, ¿sí? Así ha sucedido con la compra que el gobierno de la 4T ha hecho del 80% de los activos que la compañía española Iberdrola tiene en México por unos 6.000 millones de dólares a través del Fonadín, ¿sí? Este fondo que apoya a una empresa que se llama MIP que dice ser el principal administrador de fondos de inversión de infraestructura y energía en América Latina. Iberdrola es la firma española de generación de energía con más presencia y larga presencia de 20 años en México y padeció los ataques y descalificaciones del mismo presidente de la República, el mismo que ayer se reunió con sus directivos, con los directivos de Iberdrola, en un amplio salón de su palacio para anunciar la operación, la compra, que considera un hito. Y así, lo que Iberdrola calificó de un acuerdo de intenciones con la sociedad participada y respaldada por el gobierno mexicano, MIP, para que en un fideicomiso gestionado por esa empresa adquiera la totalidad del capital de varias de sus sociedades, el presidente lo declaró como una nacionalización de la industria eléctrica. La segunda, la primera, fue del presidente López Mateos en septiembre de 1960, en lo que creó la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, ¿quién iba a pensar, quién iba a pensar que tras todas las acusaciones oficiales del presidente, si a Iberdrola y a España y a su gobierno y a la corona y al rey Felipe, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se sentara, se sentara a la mesa presidencial, agradeciendo, salamero, obsequioso, lo que llamó el apoyo y flexibilidad mostradas por el gobierno del presidente López Obrador para alcanzar este acuerdo. ¿Quién nos hubiera escuchado referirse uno del otro hasta hace muy poco? Pero así son los magnates y así son los negocios. No miran hacia atrás, money talks, y todos felices. Uno allá, por embolsarse 6 mil millones de dólares, y otro acá por su trascendencia histórica, la nacionalización de la industria eléctrica. La segunda, hay negocios que dejan a todos contentos. Este, no cabe duda, fue uno de ellos.